Sí, bueno, es tal vez la urgencia, no hay que olvidarse que de los 15 a los 29 años es la primera causa de muerte no natural en el mundo y Argentina no está fuera de esa estadística y es una gran oportunidad para reflexionar, ese es el objetivo de la charla, sobre lo que significa esta nueva etapa de la vida en donde van a dejar de ser solo sujetos pasivos para ser sujetos activos y plantearles cuál es la realidad de esa función y los riesgos que tienen, ese va a ser el objetivo de esta charla. ¿Qué dicen las estadísticas en cuanto a jóvenes y accidentes? Bueno, lo que decíamos recién, ellos son el grupo que más víctimas fatales aporta al sistema y eso tiene una lógica porque tiene que ver con la intensidad de su vida y la segunda lógica es la falta de preparación para una actividad que hoy es de alto riesgo que es manejar un vehículo por la vía pública, entonces hasta que acumulan la experiencia, tienen los riesgos amplificados justamente por no haber tenido una formación previa, no haber invertido en lo que es capacitarlo para manejar una máquina y definitivamente esas son las razones por las cuales terminan siendo las víctimas más frecuentes, pero además, pero además, perdón, hoy tienen el riesgo de ser los condenados a prisión efectiva y eso debe ser algo que la sociedad corrija porque no puede ser un joven que recién sale a la vida, que termine 3, 4, 5 años en una cárcel como un preso común, en definitiva es algo que nos tiene que hacer reflexionar no para cambiar la pena de quien generó la tragedia, sino para formarlos para que eviten la tragedia. ¿Cuál es la falla más común entre los jóvenes a la hora de accidentarse? Y a veces la falta de una formación que les permita detectar los riesgos, a veces cuando le decimos que el cinturón, el otro día nos tocó conocer de un accidente donde murió un joven y otro quedó muy grave, que han sido en algún momento alumnos, uno siempre cree que es poco lo que hace y lo que estamos haciendo no es poco, es casi nada, así que todo lo que podamos sumar para que los jóvenes entiendan los riesgos va a significar una menor siniestralidad. ¿Y a usted le preocupa el antecedente de estadística? Sí, las estadísticas me preocupan, pero más que por el número, me preocupan por lo que demuestran, si nosotros hacemos un análisis técnico, la estadística por sí no me cambia nada, la estadística me da una idea de magnitud, si detrás de la estadística solo está la difusión, no sirve la estadística, ahora si de la estadística sacamos las causas, ahí vale por dos. ¿Qué vas a esperar de General Desaoy? Simplemente compartir un espacio y que si cada una, esa es la idea, los jóvenes siempre tienen una ida y vuelta, si les gustó la charla, si no les gustó la charla, no sé ni siquiera si vamos a ir.